Ahora con mejores herramientas que nos permitan conservar esos datos inmediatos, urgentes, que la ciudadanía nos está dando a través de sus llamadas, reitero, a 911-089. Esa denuncia es fundamental. Correcto. Subprocurador, ¿podemos hablar de que los multihomicidios son los sicarios, son sicarios aquí en Zacatecas? Mira, la palabra sicario ni siquiera viene a colación en un contexto eminentemente jurídico. Esta palabra de sicario es empleada por los propios grupos delictivos y así se denominan, es como una especie de escalafón. Muchos hemos escuchado hablar de que si del halcón, que realmente en términos jurídicos es un facilitador o una persona que provee información. Realmente esta palabra de sicario es una terminología que acopia de las mafias italianas y que bueno, de alguna manera la delincuencia mexicana lo ha utilizado. Como un nombre, un grado. Más que un sicario, realmente estamos hablando de que hay grupos delictivos que, en base a su organización, por eso es de alincuencia organizada, se dedican únicamente a determinada tarea. Hay quien vigila, hay quien trasciera la droga, hay quien la vende. Y desafortunadamente pues hay personas dentro de esa organización que se dedican a ejecutar al rival, a ejecutar a una persona que les está llevando la contraria, con actividades ilícitas también. Y pues sí, desafortunadamente son esas personas que se dedican a cometer elictivo. Correcto. Actualmente, ¿cuántas personas son las que han sido detenidas, o bueno, que fueron detenidas en 2018, por una cuestión de homicidio ya sea? 19. 19 personas y te reitero, la mayoría de ellas, por decir que el 100% están debidamente vinculadas a este proceso. Correcto. Correcto.